La verdad una reunión de trabajo, una reunión intensa y como las que solemos tener con Carfé, con cada uno de los integrantes, haciendo un repaso de todo lo actuado en un contexto que todos ustedes conocen, de alta gravedad, que está teniendo un impacto muy fuerte, la sequía en el territorio de la región central en el país y particularmente en nuestra provincia y afectando a cada uno de nuestros sectores productivos, afectando a la ganadería, afectando a la agricultura, afectando a la lechería y se ha hecho un análisis de cada una de las asistencias en la emergencia, las primeras las que ustedes conocen en todos los departamentos del norte, con las entregas de aporte, las entregas de equipamiento para cisternas y no solamente tratando de garantizar en primer lugar lo que es la asistencia de agua potable a la población, sino también a muchos de los sectores productivos para sus animales y la alimentación. Esa es una de los componentes quizás inmediatos en la lectura, seguirán las reuniones en la próxima semana con todo el tema agrícola en la región centro y sur de la provincia de Santa Fe. Pero más allá de eso, nuestra preocupación está en el impacto que esto genera, no solamente en la coyuntura o como algunos pueden llegar a pensar, que esto va a haber menos toneladas de soja para exportar y que ahí termina el problema. Aquí la gravedad es algo que impacta en este momento y va a impactar en los próximos tiempos. El daño hecho en los rodeos ganaderos hace que no solamente ahora esté un cuadro difícil en cada uno de los planteles, sino que ello genera una falta de terneros para lo que va a ser el próximo año, con lo cual queremos advertir sobre la gravedad del momento que tenemos, pero sobre el impacto que esto se da en el país, en la provincia de Santa Fe en particular, en la región centro, en este año y en los próximos.